No, esperen, me faltan los bolitos todavía. Ah, que no se van a enjuagar, es cierto. Ya andaba quemada, dice, y Cuba anda saltando. No me picó. ¿Y por qué anda saltando? Lo veo asustado. ¡No se toquen la boca! ¿Dónde está? Si le tallan, le van a dormir. ¡Ok, vengan! El chifrío más caliente, que chavo. Sí. ¡No se toquen la boca! ¿Qué pasa? ¿Quieres más? ¿Quieres más, dice? ¿Qué pasa, Zarca? ¿Pap? ¿Papis? ¿Por qué está sudando, papis? ¿Papis? 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 menos mal no le pica como si nada va ya ya le va a pasar ya le va a pasar ya vengan pues rápido venite aquí vaya la camila también está vomitando llamelo vengan ya empieza el reto vengan que ya empieza el reto vaya gladi tía paquita bueno usted no tía paquita a vos ayudame pasarse dentro del círculo y el que vea que ya está viendo la boca decirle que ya para afuera no importa el avan pero y no y pueden tomar las cosas no nada es que ya tome algo ya para afuera ah pues la carne fuera la carne fuera allá una soda está tomando carmen que está haciendo niña vení para acá vaya a la cuenta de tres todas bocas cerradas el que está respirando ya fuera de la concurso ya se puede ir para donde quiera tomar agua lo que quiera uno dos tres bocas y labios cerrados por completo uno dos tres ya bocas cerradas Jennifer para afuera el que siente que no lo aguanta si ya no aguanta dale tía yane yale yale para afuera tanque no 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 No, 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 no. ¿Quieren abrir la boca ya? Si nadie quiere abrir la boca, después vamos al segundo nivel de valentía. Eso significa más chile, más chile. Dios mío. Sí, Deise, sí. ¿Cómo aguantan ustedes? Hola, Heine. ¿Cómo aguantan? Hola, Sarca. Sí, él lo está retando. Ese es el reto. Ay, no. Yo quiero botar saliva. ¿Qué pasó? Yo pensé que es tortuga también. Casi, casi. La saliva ya. Uy, chicas, estos han salido fuertes. Salientes. Mira cómo está la carne. Sudando. Dale, cariño. Así es la boca buena. Todo bien. Sí. Puchica, bicho. Todavía hay bastantes. ¿Eso sí te está pulsando? Sí, es dramática, baje. Dramática, mene. ¿Quién? La Fátima Segunda Siente Ronda. Es cierto. La Fátima es valiente. No, Johnny está bien embarazada. Se va a acabar el bebé. Sí, no, deja. Y la Angie todavía anda corriendo. Sí, yo creo que eso va a tocar porque... Me ahogó la saliva. Bueno, la ayuda a Celine fuera. Y Marcos, ¿qué se hizo? Ya, no, llorando para mí. Ah, yo pensé que aquí está. El primero que se fue. Salga, salga ya. Julito, aguantado, Julito. Eso. Concéntrese, concéntrese. Bueno, y al final, ¿cómo va a hacer? ¿Va a repartir un dólar cada uno? ¿Por qué? Estos bichos yo creo que aguantan más. Va. Más. Aguanta más. ¿Aguantas más? ¿Vos aguantas más? Sí. ¿Otra aguantar más? ¿Por eso aguantarás otra? Aguante. Aguante. No. No. Vaya. Puedes subir, vamos a escupir. Vamos a la segunda ronda. Ya me lo tragué. ¿Cuántos quedaron al final? Como la diversidad de hoy. No los conté yo. ¿Qué querés? Yo no aguantaba. Yo me lo tragué. Sí, le pueden retirar a la que quieran. Es otro. ¿Otro reto? No se vale comer agua. Sí, la Paty lo ha hecho con nosotros siempre. Ni agua. Hay otra ronda, está bueno. ¿Qué quieren? Podemos probar, ¿verdad? Sí, si quieren, pero le pague un para dentro. ¿Por qué? Aguante. Hay que aguantar. Mejor así, porque si tomas algo te va a molestar más. Ya tenés ya quemada la boca. Ya, tienes el enfrente. Sí. Ahorita ya tenés uno quemado la boca. Ya, hagámosle la hinchada, ya. Yo voy a tomar agua, ustedes no aguantaban las manos. ¿Y usted se desesperó también? No, bueno, no como antes, pero sí. ¿Porque usted estuvo hablando también? Sí. A ver, mamá. ¿No vayas a tomar nada? No, no he tomado nada ahorita. Alí va tomado, tengo reseco aquí, ve. Mejor esperar. Para que vea que no es hora de la dieta del camino. ¿Ok? Pero te agarró de andar brindando, ¿va? Ya ves que yo ando activo otra vez. ¿Vos aguantas más? Estás embarazada por lo que yo sé. Mentira. Está tranquila. ¿Aguantas más? ¿Qué? No vayas a tomar nada. ¿De dónde? No, no, no. ¿Voy a tomar nada? ¿Mentalmente? Ya te quemes mejor. No, no, no. ¿Me puede tomar algo o no? Mira. Es que él me tomó jugo. Sí tomaste, pero no deberías. Porque si no te vas a tomar nada. Ya salió, ya salió. ¿Qué? No vayas a tomar nada. Heidi, no vayas a tomar nada. Vos no vayas a tomar nada. Sí van a salir. Ahorita le vamos a dar chance. Pero mejor que no tomen. Ya había salido porque yo ya había visto la boca ahí. Ahorita sí quieren. Ahorita sí quieren. Pero si les va algo para adentro, no van a decir nada. Es que ya tienen quemada mejor. No, mejor cuando ya terminemos. Ajá. Ya están quemados. La quemada ya no vas a sentir. Ajá. Otra cucharada, pues. Trata de no que no se te rieguen aquí. No, muchas gracias. Porque imagina que ya se quemaron y que no vuelvan a la segunda. Cabal. Tienen que aguantar. Ahorita me digas que hasta el pecho me quemé. Los que van a seguir. Los que van a seguir. Mexicana. Pero ya cama. Que sea ya. Sí, para que no. ¿Mexicana? A ver, ¿dónde está? Mexicana. Ha tinchado, se ve al diablo. La pieza. Mira tu cara. Y cama también se le ve bien así. Y a la Haiti también se le ve algo así. Pero ya comió ya habanero. Ajá. Pues vos también. Ya comieron habanero. Pero que lo también nos da. Y fue hace un otro. Aguantó, ve. Pero ya pasó la otra. ¿Le va a dar la otra? ¿Por qué? Él lo está haciendo por vos, va. Vaya, eso. Eso es amor.